Rufino Tamayo nació y creció en Oaxaca, pero se educó artísticamente en la Ciudad de México, en la Academia de San Carlos. Sin embargo, abandonó sus estudios por no coincidir con los ideales académicos. En la obra de Tamayo podemos ver reflejada su herencia mexicana, alejándose de las tendencias que el muralismo dictó y plasmando su herencia precolombina a través de la experimentación plástica, el color y la textura. A pesar de haber realizado murales, Tamayo se apartó de lo público y del contenido político del muralismo para plasmar en sus obras de caballete una visión más personal. Al ser incomprendido en su país, viajó al extranjero para pintar en libertad y entrar en contacto con otras corrientes artísticas. Ahí fue conocido como un revolucionario por su forma de pintar. Su pintura no trata de suplantar a la realidad con la abstracción, sino concebir a la realidad de otra forma. Después de más de 25 años de su estancia intermitente entre Estados Unidos y Europa, volvió a México para años después inaugurar dos museos. El Museo de Arte Prehispánico Rufino Tamayo en la Ciudad de Oaxaca y el Museo Rufino Tamayo en la Ciudad de México. Nos enorgullece presentarle dos óleos del Maestro Tamayo que tendremos en nuestra próxima subasta de arte latinoamericano que se llevará a cabo el jueves 2 de julio. En ambas obras podemos ver uno de los elementos más representativos del artista, la sandía. Es natural que a Tamayo, si en un colorista nato, le interesara esta fruta, ya que era el pretexto perfecto para utilizar colores brillantes como el rojo para así llevarlo a todas sus posibilidades y matices, en lugar de utilizar variedades ilimitadas de pigmentos. Se dice que la sandía proviene de sus recuerdos de adolescencia, cuando con poco más de 10 años se mudó a la Ciudad de México, donde trabajó como vendedor de fruta en el mercado de la merced. Sus sandías evolucionaron junto con su experimentación, concentrándose en principio en todos sus colores, en el negro de la semilla, en el verde de la cáscara, para con el tiempo difuminarse y explotar el rojo, siendo sus últimos bodegones contornos desdibujados de sandías cercanos al arte abstracto. Lo invitamos a disfrutar de estas obras en persona en la exposición previa y a ver el catálogo digital de la Subasta de Arte Latinoamericano, donde podrá encontrar estas y otras obras que enriquecerán su colección.